¿Alguna vez te ha pasado que en competición te bloqueas, no sabes qué hacer, todo te sale mal, el rival te está machacando o no es capaz de cazarle en una carrera, tus piernas se bloquean, el cuerpo, tu coordinación es penosa, te cabreas, quieres gritar, tirar algo? Eso nos ha pasado a todos, incluso a los deportistas más tranquilos como yo, pero incluso yo una vez rompí una raqueta contra el suelo del cabreo, de la frustración, de que no me salía bien, estaba completamente bloqueado y le dedico la raqueta contra el suelo, no está, hace mucho, pero esto te explica que todos nos bloqueamos ¿Y qué puedes hacer ahí? Puedes utilizar tu cuerpo para influir en tu mente, por ejemplo, cuando impactamos en nuestra fisiología, esa va a afectar a nuestros nervios, a nuestra neurología y esta va a afectar a tu mente, a cómo piensas, a construir esa confianza El otro día con un alumno me comentaba justamente eso, estaba bloqueado entre set y set y le dije, bueno y qué has hecho, qué puedes hacer? Y la respiración es una de las técnicas más poderosas precisamente para eso, impactar en tu cuerpo y que tu mente se calme, se tranquilice ¿Cómo puedes hacer? Pues puedes mirar algunos de los vídeos que tengo de respiración por el canal, te los dejo por ahí en las tarjetas Pero una de las formas más sencillas para bajar esa sobreactivación y que aumente nuestro tono vagal y que el sistema parasimpático, que es el que te relaje, entre en acción Es alargar un poco la expiración, ¿vale? Pues alargando un poquito la expiración vas a hacer que cada vez te tranquilices Pues es un truco que puedes usar, te dejo en mis vídeos de respiración un montón de técnicas Así que no te bloquees y si te bloqueas, sal de ahí lo antes posible para rendir al máximo Todos nos bloqueamos Y suscríbete al canal, pasa buen día